Exactamente, estamos hablando de un hecho de inseguridad que empezó en Nueva Atlantis, sí, como punto neurálgico, pero que de alguna manera se terminó en Mar del Plata. Esto fue en la jornada del martes 17, en las primeras horas de la mañana, cuando tres delincuentes ingresaron a mano armada en una vivienda de Nueva Atlantis, donde le robaron dinero en efectivo y pertenencias personales a una mujer. Una vez recibida la denuncia, se activó el sistema de monitoreo que detectó justamente la patente del vehículo, por la que se ve en las imágenes, que es un Volkswagen Gol Blanco, cuando se fuga del lugar. Entonces, las cámaras de Pinamar, Villa Gesell y el peaje de Mar Chiquita, también lograron colaborar y corroborar el paso de este vehículo, motivo por el cual la policía de la costa, en conjunto con la fuerza de Mar del Plata, lograron dar con este vehículo y uno de los delincuentes en la avenida Perón al 600 de esta localidad, justamente fue detenido, como lo vemos en imágenes, ¿no? Así que bueno, como dijimos al comienzo, vamos a destacar la rápida acción policial, la utilización de las herramientas, como son las cámaras, que se fueron implementando, obviamente en la costa y también en el corredor Atlántico y en otros distritos, haciendo de esto un trabajo mancomunado, no solamente de la costa, sino de Pinamar, Villa Gesell y en este caso Mar del Plata, para poder dar con estos delincuentes que no pudieron salirse con las suyas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!